¿Qué tal? Hola, hay efervescencia política en el país con los cambios anunciados por el presidente Enrique Peña Nieto en su gabinete y desde luego se espera que esto tenga en los días subsecuentes una repercusión en los estados de la república y Yucatán pues no queda atrás y aquí también estamos ya listos y nos hemos subido al ring porque también hay humo blanco, también hay movimientos y hoy estoy acompañado como cada vez que tenemos y la campana nos llama a este combate vía internet a Bonemilio Moller, 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 a Alejandro López Munguía y a Don David Heredia Montañez y bueno pues ya cada quien en su esquina pero deseosos de pasar al centro de Madrid Del mismo peso Sí, claro Aquí estamos el peso mosca y aquí los pesos complejos Tú debes estar como entre el huevo y el peso medio Bueno, pues aquí estábamos ayer cambios en el gabinete ¿Qué pasará después? ¿Qué repercusiones puede tener en el estado? Lo como en la mesa ustedes Mira, lo que sí es evidente es que pese a estos cambios que se anunciaron en el gabinete del presidente Enrique Peña en estos cambios importantes pero llama la atención también como estaba platicando y me llamó la atención, estábamos hablando hace un rato con Alejandro López Munguía no se cambiaron ni la política interna del país ni la política económica es decir, permanecen sin cambios Secretaría de Hacienda y Secretaría de Gobernación quiere decir que cuando menos hasta este momento los objetivos del presidente Peña Nieto siguen hacia el mismo camino entonces, si son cambios que vienen a refrescar esta segunda parte del mandato del presidente Peña Nieto definitivamente y la llegada de Claudia Resmacio por ejemplo llama mucho la atención a relaciones exteriores llama mucho la atención que José Antonio Meade lo haya bajado de relaciones al desarrollo social eso me llama todavía más la atención por una parte pues yo creo que queda claro, no sé qué opinan ustedes que dos de los hombres fuertes del presidente siguen siendo Miguel Ángel Osorio Ochoa y Luis Videgaray en el caso de Rosario ya había sido muy cuestionada incluso con el problema del hambre y de los pobres la cruzada contra el hambre y también la cuestión de aumentó el número de pobres en el país de 55 estamos incluidos eh todos, todos, todos esto es como aquello que decían este, duro contra los ricos hasta que nos emparejemos esto es duro con los pobres hasta que estemos todos iguales oigan pero, 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 ¿se acuerdan de aquellos anuncios de Ferrero Roche? sí señor embajador yo tengo una historia que conté de Ferrero Roche de ahí sale José Antonio Meade sí y ahora va a ir a ensuciarse los zapatos en terrenos inhóspitos Ferrero, Guajaca, Chiapas a conocer la pobreza extrema de la política de traje a la política de a pie también es de traje, traje pollitos, traje lápiz, otras cosas bueno, aquí lo que llama la atención también es que el presidente Peña le llama la consolidación de las reformas estructurales que pues ya se vienen dando ¿qué pasa con Chuaifet? Chuaifet tiene un problema de salud físicamente estaba ya pensado ¿qué puede ser esto? pero también tenía un problema de popularidad porque la reforma de educativa no es nada popular era un hombre de hierro ¿quién entra? decía esto es así pero además hablaba muy claro cada vez que intervenía decía, no, los del IEPO y los de esto, los coordinados del 22 y de todo a ver, a ver, la educación es así y tiene que imponerse a rajatabla y desde que Aurelio Nuño esté dentro de la Secretaría de Educación pues es un hombre de todas las confianzas no le veo un antecedente de educación en el ámbito educativo a don Aurelio Nuño pero bueno, hombre de todas las confianzas del presidente y que bueno, le están dando este voto de confianza pues para sacar adelante esta reforma educativa en el país hombre de confianza del presidente mi querido Alejandro está conversando ahorita con Enrique Peña Nieto me está iluminando el señor porque hay cosas que no entiendo todavía bueno, y finalmente pues es de esperarse que estos cambios consoliden el gobierno y lleven a buen término las reformas ¿cómo ves Alejandro? que este país mejore ¿qué opinas de todo ello? yo creo que no cambia nada yo creo que el rumbo del país es igual sigue, el presidente como bien decía Alex tiene la intención de consolidar su gobierno que no es otra cosa más que vamos bien es el mensaje que el presidente nos quiere vender entonces habría que ver si el pueblo realmente le dice coincido o no coincido porque Rosario Robles como secretaria de Cedesol encajaba mejor tiene un perfil en donde estaba en donde estaba José Antonio Meade tú lo mencionas y lo dibujas bien es un príncipe es un hombre de estado y ha estado en varios partidos políticos ha estado en el PAM ha estado en el PRD ha estado en el PRD ha estado en el secretario yo soy de economía con Felipe Calderón sí entonces no vaya a pasar aquí con que este existe, existe esta acción ¿qué es eso? eso sería lo más peligroso era terrible acuérdese que ya tuvimos una así en México con el presidente ah como no Beatriz Aval una que hasta el Congreso del Estado que muy acá nunca bajó y terminó ahora sí que expulsada del FOBAP prueba de hacer eso olvídate pariente del Peniche Cabal verdad sí Cabal Peniche Cabal Peniche Cabal Peniche Cabal Peniche y ya nada para cerrar yo creo que el presidente manda una manda un mensaje tibio porque mucha gente quería fuera a Antonio Solio Ocho o a Luis Villegara porque hay un sector de población muy amplio que no los delfines los delfines lo que pasa es que ya se les coló a Antonio José Antonio Emid o sea ya esta mañana es un delfín José Antonio Emid se me hace híjole muy claro lo que el presidente quiso hacer lo quiso poner como presidente del partido cardenal así como y como que no pegó ah bueno entonces lo voy a poner en un área donde hay contacto entonces tú dices a la fuerza nada a la fuerza no entra nada porque esta democracia si ha avanzado quienes creen que no ha avanzado la gente analiza la gente ve la gente piensa y si tú no traes ese espíritu de solidaridad que debe tener un político nunca va a haber clinch entonces híjole es interesante lo que mencionas Alejandro porque si efectivamente todo esto va amarrado de los cambios en la directiva nacional del PRI la llegada de Manuel Fabio Beltrones y de de Carolina Monroy es otro detalle es otro detalle está planteando un reacomodo de fuerzas nada es casual en el seno de por supuesto en el seno del revolucionario Manuel Fabio Beltrones tiene pues esa gran responsabilidad de operar las elecciones en el próximo año que si no me equivoco son 12 elecciones el próximo año entonces esto representa un reto mayúsculo para el PRI para ganar si no todas la mayoría y si no me equivoco son 11 gubernaturas que están en juego algo así son 11 o 12 entonces entonces eh aquí Manuel Fabio Beltrones tiene que operar políticamente porque él bueno no podemos negar que en 2011 cuando el presidente Peña Nieto estaba perfilando para ser el candidato del PRI Manuel Fabio Beltrones tuvo aspiraciones y por el bien y la unidad de su partido dijo me hago un lado y que vaya Enrique Peña Nieto es evidente que Manuel Fabio Beltrones tiene su momento de aspiraciones y las tiene estoy seguro que las tiene y que va a trabajar para él buscar en un momento que es su última llamada es su última llamada si él quiere aspirar está Ahora bien con nuevos secretarios es de esperarse movimientos en las delegaciones desde luego que sí también es necesario no solamente es de esperarse es necesario para revitalizar porque ellos son los operadores en los estados recuerden que ahorita viene un presupuesto base cero que es el que se está marcando para todo todo el gobierno federal tanto en las delegaciones como en los gobiernos de los estados y lo que le toca a los municipios entonces ahí es donde donde viene el detalle de poder amalgamar y hacer efectivo el presupuesto base cero Pero déjenme preguntarles algo José Antonio Meade conocerá a alguien en Yucatán que pueda ser prospecto de delegado de las interés en la sociedad o tendrá que esperar recomendación pues esto se amarra esto se amarra en varias en varias vertientes no solamente es el hecho de que el gobernador proponga o de que un político prominente proponga pero finalmente el gobernador tiene que aceptar va a trabajar con él así es también la gente que entró con Malio que todavía no conocemos el gabinete completo de Malio pero hay carteras muy importantes que van a pesar dentro de de las decisiones que se den en los estados para que puedan ellos operar estamos hablando de lo que hace el PRI pero también de lo que hacen los demás partidos y lo que a lo que se oponen también los demás partidos que están en contra del gobierno o sea esto es lo que hay que hay que considerar perdón me salta como una liebre el tema de la delegación estatal de Ticatán yo creo que con un hombre como José Antonio Emid no pierdas el tiempo en una reunión de evaluación es un hombre elevado con un conocimiento de la técnica estar a la altura nuestro amigo Luis Borjas para poder decirle explicarle a este tremendo monstruo de las finanzas y de la economía mundial si como esta el asunto aquí pues buena tarea yo no pienso que haya movimientos en las delegaciones no creo porque pues en el ámbito de hecho los grupos ya afianzaron sus delegaciones y esto digo los delegados no siempre son los idóneos son los operadores operadores y en ese caso pues digo los que están ahorita como delegados de la Secretaría de Educación de Desarrollo Social de que otro de nuestros cambios en las relaciones exteriores exactamente entonces no creo que hayan esas modificaciones porque lo primordial es afianzar ahorita la estructura gubernamental en cuanto a la consolidación de las reformas entonces en cuanto a las posiciones que están acéfalas todavía en el gobierno del estado y bueno aquí me estoy lleno más en algunas delegaciones donde no han hecho cambios desde incluso desde el anterior gobierno entonces si pesarían estos cambios en este momento bueno las cabezas sí ya cambiaron todas pues faltan todavía algunas yo no he entendido que no faltan algunas no faltan otras pero faltan algunas bueno y también por qué no por qué no especular así como estamos haciendo ahorita a grandes rasgos sobre lo que falta aquí en el estado por qué porque bueno recuerden que hubo una elección intermedia y que se movieron algunas fichas de las de las de las secretarías no solamente las secretarías también en el congreso del estado quedan libres muchas muchas muchos personajes que van a ocupar posiciones dentro de la cultura creo que no falta mucho tiempo mi estimado david para que todas las fichas estén en el tablero ya lo verás que en las próximas semanas es cuestión de horas no puede llegar el miércoles pero pues a mí me han llegado está vibrando mi teléfono y he estado recibiendo insistentes mensajes en el sentido de que la junta de gobierno y coordinación política del congreso del estado quedará en manos buenas manos creo de celia rivas rivas rodríguez bien es una mujer preparada desde el ámbito primero burocrático luego en la cuestión legal estuvo en la fiscalía la primera mujer fiscal hizo un trabajo bastante decoroso este y además este muy bien coordinado y le dio mucha prestancia a la investigación sobre todo científica le dotaron de equipos este mejor preparados al CEMEFO y otros para la resolución de situaciones que se han estado dando en la entidad se ha mantenido la seguridad también es un detalle muy importante y ella bueno pues contiende por una diputación local del séptimo distrito la gana la gana en buena ley sin ninguna sin ninguna discusión de tribunales ni mucho menos pero bueno ahora viene la integración en el congreso como ves mi querido Alejandro fue creo que lo más acertado que hemos visto en las últimas este jornadas políticas creo que Celia ha construido un una carrera sólida y nadie le regala nada ella llega legítimamente ganando una elección este demostrando que tiene una mano izquierda precisa además este interactuando con la gente yo creo que sabe hacer el trabajo ejecutivo y sabe hacer el trabajo político con un chivas de disabilidad ¿cuántas mujeres hay en el congreso? son 11 11 mujeres donde va a estar representada por una mujer es una de las legislaturas esta 61 legislatura va a estar conformada por 11 mujeres de las que en mucho tiempo no se veía este número o sin temor a equivocarme es una de las legislaturas con mayor número de mujeres además viene a fortalecer pues la estructura de gobierno hoy no vemos en el gabinete de el gobernador Rolando Zapata a mujeres en cargos de primer nivel entonces pues que la secretaria que la presidenta de la junta de coordinación política sea mujer pues fortalece al asunto de la equidad de género pero para los que nos ven fuera del estado porque también tenemos nuestro público fuera en Jalisco en Cuernavaca en la ciudad que en el mundo entero así es nos están viendo por muchos lados estamos en transmisión en vivo y en directo pero también hacemos envíos electrónicos eh son 25 diputados a ver como como está conformado el congreso 11 y 14 13 del PRI de las cuales son 7 mujeres 7 mujeres tiene mayoría de 8 de las 13 diputaciones 7 son mujeres PRIistas entonces eh en el PAN hay 4 mujeres 4 mujeres y la que conforman los demás partidos que son 6 partidos políticos los que van a estar integrando esta nueva legislatura hasta completar las 11 contra 14 varones y recuerden en el pasado muy pocas veces se ha visto el dominio de la mujer en el poder acuérdense de Dulce María Sauri como gobernadora acuérdense de Ana Rosa Payán como presidenta municipal acuérdense de eh Migdalia Rodríguez como como presidenta en el tribunal y en el congreso de aquella época solo estaba un varón y luego llegó Mirna entonces en los tres poderes y en la capital eran gobernados por mujeres esto ya no se veía y en mi casa también si bueno en mi casa si ahí también aquí hay otra cuestión interesante es una designación por lo demás atinada el poner a hacerla arriba porque aparte de que tiene el perfil la capacidad la experiencia la preparación la preparación porque estuvo en Prodemefa además en la anterior administración eh al llegar a esta posición tan importante del congreso del estado es el eslabón que articula y permite que los otros poderes el ejecutivo y judicial puedan trabajar adecuadamente y se me queda claro que tiene ese perfil los que la conocemos aparte de que sabemos su capacidad ella tiene el trato eso que estaba diciendo esa mano izquierda esa diplomacia esa forma de llegarle a la gente pero también a los gobernantes a los que están a su mismo nivel eh en otro poder ella tiene este tema que estás tratando mi querido Emilio con el hecho de que también va a tener eh atrás de ella a un una serie de elementos bastante eh preparados para con feeling político como es Marco Vela Marco Vela va a estar muy adjunto de estas cosas para cuidar los flancos políticos también tenemos a un muchacho como Daniel Granja que Daniel como quieras verlo por muy joven pero ya fue diputado estatal diputado federal y ahora regresa a la legislatura local eh también estuvo en asuntos religiosos en la en la en la en la y ya tiene un camino andado además de que tiene un padre que fue gobernador del estado y que ha estado y también podemos ir muy piscando dentro de todo lo que son las estructuras de la nueva legislatura la que entra el en vigor el próximo martes martes primero la sexagésima ter la primera legislatura la sesenta y una legislatura también van a tener que aprender ahí tenías a Elizabeth Gapoa que también es una mujer aguerrida que conoce el campo conoce al campesino habla maya es una mayista muy este muy buena en fin hay una gama bastante interesante pero también del otro lado no cantan malas rancheras ¿no? mi querido Alex no, fíjate se van a enfrentar a un pan que viene cohesionado después de una elección interna muy competida pero con un fervor muy grande Raúl Paz logró imbuirle un espíritu guerrero fuerte entonces no solamente gana la elección interna y aplasta sus condenantes pues los aplasta sino que además da el manutazo en la mesa y dice señores el que manda es el partido soy yo y yo me designo coordinador de los diputados del PAN es una señal muy seria que obviamente ya tiene que pensarlo la misma directiva es un empoderamiento muy importante Raúl Paz entonces yo creo que por eso acertado lo que ha decidido Celia porque si el PAN va a querer eh vulgarizar las sesiones del Congreso ella le va a poner un... pero esa es la propia decisión la mano firme la capacidad que tiene Celia para conciliar y sobre todo el objetivo primordial del Congreso que es sacar adelante las nuevas leyes o las nuevas legislaturas me dice ojalá no me lo tomen a mal no vayan a ambientar eh... mucho se dice que muchos de los acuerdos se alcanzan en torno a una mesa de cantina con mucho trago y eso es vulgarizar la política por eso me refería yo difícilmente se va a poder dar ese tipo de cosas responsabilidad por eso no bueno pero si te vas a hacer un perro y te vas a hacer un perro y decimos viva Fontana bueno pues también puede puede suceder el nuevo congreso es un coso eh ya lo vi ya lo vi lo que utilizaron es el de Shmakuil así que no me vean con otra cosa mejor no hablemos de eso porque la infraestructura está pésima y capaz que te hacen así que te caes bueno y donde queda donde está la cabina de los reporteros o sea ya está no 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 pero bueno Celia también tiene imagen ante los medios ok Celia ahí queda Celia es la próxima coordinadora de la presidenta del congreso pero eh los cabos sueltos lo que está en el en el ambiente es quien se queda en desarrollo social quien se queda en desarrollo rural quien se queda lo estaba haciendo muy bien Carlos Carrillo Maldonado se queda ya bueno pues si se va a quedar que se quede ya no creo que se quede aunque es una muy buena función una figura buena bueno ok porque crees que no se quede porque hay compromisos en el en el caso de Carlos y en el caso de Carlos es un buen articulador entonces él puede seguir siendo subsecretario y no pasa nada pero también hay subsecretaria de seguridad que es de granja y también hay eh el indemaya que ahí tenemos que se queda sin trabajo nuestra amiga eh de leandra leandra que es mayista es una excelente mayista yo creo que leandra sería el mejor elemento inversión para el no la estoy proponiendo sencillamente hay que ayudar al bebé pero no veo nombres ok tienes razón tal vez la figura la cara la la number one sea una sorpresa pero si le quieres dar un matiz así de campo mujer y todo el rollo además de leandra también está el si el si ah nuestra amiga nuestra amiga pero yo creo que él y Sarabia yo creo que él y Sarabia también estaba estaba muy buena para eso bueno muy buena muy muy preparada también para desarrollo social porque él y Sarabia porque no tiene la capacidad tiene el roce tiene esa posición es mujer tiene el tacto de la familia hay muchas cosas que se tratan directamente en desarrollo social que es de la familia y conoce muy bien y conoce muy bien el interior muy buen presupuesto David tiene toda la razón cuando habla de que hay que apoyar al dedo finalmente yo creo que estas obras que estamos aquí debatiendo al respeto las cartas ya están guardadas y en una caja la mayoría si como no donde en la cabeza de G1 a ver si perdón antes se me vaya la idea yo creo que las decisiones del gobernador las de hoy van a definir el rumbo hacia el 2018 hay tres figuras ahí que no hay que ponerles de vista una de ellas es Víctor Caballero hay que ver a donde va porque es un puntal de esta administración aunque hay quienes lo han cuestionado mucho y le entraen el rifle ahí precisamente porque es puntal si hay dispara hacia abajo seguro segundo Mauricio Zagüí ah también que acaba su el comienzo como diputado por eso que le querida Alejandro no pierde una jajajaja 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 diputado la coordinadora de la bancada del PRI en San Lázaro de Yucatán decir también que la política en cierto modo es como un ajedrez bien mencionan ustedes aquellos que puntean que son probables para encabezar la jornada electoral de 2018 pero también hay que pensar en los alfiles en las torres en los peones que protegen al rey para que este vaya avanzando así de modo que no solamente los generales son importantes sino los medios y la trompa y si hablas de generales pues ahí tenemos a Méndez Bazán que es Virgilio ay no lo pierdas de vista no lo pierdas de vista de repente y tenemos a Graciliano por acá bueno Graciliano la podemos de paso redoblar porque y pintamos otra vez del palacio pero también ya que estamos al límite del tiempo hay que recordar cosas interesantes eh Rolando entra a la segunda mitad de su gobierno tiene que consolidar bien como lo está haciendo Peña ya en la segunda mitad de su gobierno al al unísono tiene que trabajar porque la economía nacional está bastante mal está muy mal está el precio del petróleo no da ni para la extracción para el gran el gran operativo que se tiene en petróleo mexicano hasta 34 dólares el barril es mejor regalarlo y que lo saquen otros a que tú tengas que pagar mucho más de lo que cuesta ese barril o sea eh otra cosa el problema económico del dólar contra el peso casi nos está apabullando llega a esto a diciembre en 20 por ahí no hay nada de retroceso muy rara vez esa moneda retrocede y en fin yo lo dejo sobre la mesa pues estimados amigos yo solo espero que el barril que contiene algún producto amargo no vaya a subir este fin de semana para que podamos disfrutar algo pero ah bueno de todas las del yo pensé no sé no sé el club el domingo por ahorita todos estamos aquí enteros y trabajando bueno pues como bien decía David Heredia la campana suena y eso obliga a que cada uno de nosotros vaya a su trinchera a su esquina pero hemos pasado un rato no solamente de reflexión sino interesante creo yo mi estimado Fernando Emilio Boyer primera plana mi querido Alejandro Sánchez Televisa un mi querido y nunca bien ponderado gran conductor mi punto de vista y opinión de Yucatán aquí sobre la sobre el ring y aquí estamos y la unión hace la fuerza hasta pronto la Federación Mexicana de Medios de Comunicación Alternativos presentes de Medios de Comunicación de Medios de Comunicación de Medios de Comunicación de Medios de Comunicación